En el marco del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, se realizó una misa en homenaje por parte de la Asociación Unidos por los Desaparecidos. Fernando Segueda, presidente del grupo organizado, mencionó que además de la misa solicitada por los familiares, también se realizó el bordaje de pañuelos con el nombre de los desaparecidos en la campaña Bordemos por la Paz, la cual se extiende a nivel nacional. Por otro lado, comentó que las desapariciones han continuado, pero en menor escala, ya que no han sido tan continuas como en los años anteriores. Sin embargo, en lo que va del 2012, se han registrado 35 desapariciones, de las cuales 20 fueron secuestros y el resto privaciones ilegales de la libertad. Nosotros, cuando más nos queda más hacerle un llamado a los gobiernos, al gobierno del Estado, al gobierno municipal, que si Baja California es un lugar seguro, donde ya no hay tanta violencia, pues que ya se quiten de tantas guaruras que tienen a sus cargos, que les están dando protección y que todo ese dinero sea canalizado a buscar a nuestra gente desaparecida, porque ellos se jactan de que supuestamente en Baja California ya no hay delitos de alto impacto. Entonces, si es un lugar seguro para vivir, pues que hacen solos, como cualquier ciudadano. El activista social agregó que el próximo 23 de septiembre, personal de la Siedo regresará a Baja California para continuar con investigaciones y revisión de predios en Tecate, Rosarito, Ensenada y Mexicali, ya que han recibido denuncias anónimas de dichos sitios. Por otro lado, comentó que habían tenido apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Sin embargo, después de las elecciones cesaron las conversaciones y ya no responden a los llamados telefónicos, cuando les quieren avisar de secuestros que se han realizado. Creemos que ya la comunicación está rota por parte del señor Rombel Moreno hacia nosotros, que bien lo supo hacer mientras estuvo en elecciones, pues nos dio toda la atención, pero ya acabamos de las elecciones, pues ya ahora sí se puede decir que ya ni nos tomen cuenta. Pero como les digo, nosotros seguiremos pugnando porque haya avances en las investigaciones, quizás con el nuevo gobierno que ya ahorita ya es legalmente electo, probablemente vamos a buscar acercamiento con él para ver qué podemos manejar en el aspecto del ámbito federal. Para Frontera.info, con información de Ángela Torres e imágenes de Jesús Bustamante.